Música Soy Esteban Amaro Romero, soy del estado de Tlaxcala, soy artesano. Lo que traigo es artesanía en hierro colado. Son piezas de rescate. Lo que nosotros conseguimos son modelos antiguos para volverlos a hacer en réplica. Algunas piezas de ellas son utilitarias y algunas son decorativas. Detrás de todo esto hay mucha gente trabajando en este tipo de artesanía. Todos tenemos una especialidad para hacer al final o traer este tipo de acabado de piezas. El proceso es que nosotros hacemos estas piezas con arenas húmedas. Iniciamos con un modelo, ya sea en pasta, será perdida. De ahí cuando ya está todo eso, ya se empieza a producir las piezas. De ahí pasa el proceso de fundición. Se funde el fierro alrededor de 800 grados. Lo que es el fierro, en especial fierro colado, se consigue a nivel nacional. Algunos, por ejemplo, algunos materiales como lo que es el carbón mineral que se extrae de las minas de la parte del norte del país o en otro de los casos se consigue en el extranjero. Todo ese tipo de materiales se reúnen de diferentes estados, pero la producción de esta artesanía sale del estado de Tlaxcala. De ahí pasa el proceso de fundido, esmerilado, limpieza. Para obtener el color que nosotros traemos aquí, nosotros manejamos ácido, ácido muriótico. Oxidamos a propósito la pieza para después cepillar manualmente y aplicar un sellador, el mismo óxido que obtenemos con la pieza y mezclamos con el material de la pintura, nos da el color que traemos aquí. Y lo que nosotros hacemos con unas piezas es plasmar la cultura, la cultura que nosotros tenemos en el estado. En esta prensa, lo que traemos nosotros es un escudo, un escudo que nos identifica como Tlaxcala, Tlaxcayán. Y en la parte de adentro, traemos un glifo. Este glifo lo pueden encontrar en el Museo de Cacáxtla. Lo que representa para nosotros es lo del maíz. Con esta pieza, concursamos y obtuvimos un primer lugar en lo que es nuestra categoría, que está denominada como metalistería. En el 2019, fui reconocido como el mejor artesano del municipio de San Pablo del Monte. Y en el 2019, mi esposa Beatriz Jaramillo fue reconocida como la mejor artesana del estado de Tlaxcala con esta categoría. Todos tenemos nuestras técnicas diferentes. Lo que sí hemos de reconocer todos los artesanos es que somos muy buenos en nuestro trabajo. Y por más pesado que sea, o por más difícil que sea, debemos de darle valor a nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!